Me gustan caras alegres como las que veo yo aquí Que lindas son las mujeres yo me siento tan feliz En este lindo planeta el mejor del universo Si el hombre no hace la guerra su mujer le da mil besos Que lindo es vivir cantando como lo hace la cigarra Tener un corazoncito y cantarle con mi guitarra Me gusta vivir del campo, cabalgar en el trigal Parece que está lloviendo, que bonito va el maizal Tener a mi chaparrita, torteando las tortillitas Y yo tener mis caballos, vacas, niños y gallinas Que lindo es vivir cantando En palenques y en arenas Que lindo canta mi gallo, va por ti mi linda reina Que lindo es vivir cantando Por los campos y praderas Llevarle una serenata con mariachi mexicano Por los campos y en arenas Que lindo es vivir cantando Por los campos y en arenas Que lindo es vivir cantando Gracias por ver el video.